Promoción exclusiva para miembros del canal. Te haces miembro del canal y cada mes te vamos regalando uno de nuestros ocho cursos. Ocho meses, los ocho cursos. ¿Qué cursos? Pues estos son curso de trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashing e Ichimoku e estrategias intradía. Estos ocho cursos, uno cada mes. Y luego, mientras seas miembro del canal, acceso gratuito a todos nuestros cursos de por vida. Eres miembro, tienes siempre acceso a nuestros cursos. Y además, ¿qué tienes que hacer? Pues Validez 2024, si eres miembro ya nos escribes al correo del canal con tus datos y te activamos los cursos. Llevas dos meses, dos cursos. Llevas tres meses, tres cursos. Y además, como regalo, una hora de coaching cada seis meses que seas miembro, para lo que tú quieras. Y ahora, al vídeo principal. Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de Nayib Bukele. Fijaos, esto son las... has sido elegido presidente electo de El Salvador, ¿vale? El Salvador, que es un país de mierda, nos engañamos. Es como la provincia de España, pequeñito, con gente, en donde hace cinco años o menos no se te ocurriría ir en la vida... Y ahora es un paraíso, o al menos es a lo que tiende. Es un cambio bastante interesante. Pero, de momento, fijaos todas las noticias. Cinco de febrero. Digamos, en este año tenemos aquí... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. O sea, que tiene un montón de noticias. Yo creo que es el presidente mundial que más noticias tiene que ver, tiene dentro del mundo cripto. Absolutamente brutal. El otro que ha llegado ahora mismo es Milley. Milley también está entrando con bastante fuerza. Está un poquito más lejos, pero con bastante fuerza. De viva la libertad, carajo. ¿Vale? Bastante interesante. Esto es lo que nos dicen los desafíos. La política... Bueno, chorraditas, ¿no? O sea, el tío tiene bastante claro lo que tiene que hacer y el resto, bueno, pues estamos ahí bailando. El gobierno de Bukele no enmendará la ley Bitcoin, pero sí transitará con cuidado. Segundo mandato, concretar proyectos como Bitcoin City y se garantiza la permanencia de la ley Bitcoin. A ver, cuando las hojas... La democracia para las hojas de ruta de largo plazo es un poco... Es, entre comillas, bastante compleja. Al final tú no puedes trazar proyectos a largo plazo, son todo cortoplacistas. Es bastante cutre. China tiene un proyecto a largo plazo, los árabes, las repúblicas árabes... Las repúblicas, las monarquías árabes absolutistas tienen objetivos de largo plazo, pero el resto, casi todos son de corto plazo y eso es bastante complejo. ¿Vale? Entonces pierdes poder. O sea, una democracia, de alguna forma, pierde poder. Eso es un poco complicado. ¿Vale? Es bastante... Bastante difícil de manejar. Pero bueno, estos son los desafíos. La Bitcoin City, los bonos Volkan, bonos... La creación de Bitcoin City depende de los bonos Volkan. ¿Vale? Bonos, mil millones de dólares. Perfecto. Un poco lo va a pasar a otro mundo. Y demostrar que un país puede progresar con una política basada en Bitcoin. Bueno, esto es bastante más cosas. ¿Vale? Bastante más cosas. ¿Vale? Una política basada en Bitcoin y tecnología. Una política basada en criptos, en blockchain. Eso seguro que puede progresar. Que al final es decir, bueno, hay alguna política basada en arar la tierra a mano. Pues evidentemente no. Pero en blockchain, pues sí. A ver, vamos a un mundo un poquito complejo. Con lo cual, vivir en un sitio que frío no hace, no nos engañemos. Que tienes playa, que eso está muy bien. Que digamos que tiras una semilla, vuelves al cabo de un par de años y tienes un árbol. Está muy bien. Si además ponen las infraestructuras necesarias y demás, pues oye, esto va a mejorar. ¿Vale? Crecimiento importante del turismo. Problemas serios, sí, ¿vale? Pero problemas serios los tenemos todos. La inversión se había estancado debido a la percepción del problema. Pero bueno, va mejorando. A medida que suba el precio del Bitcoin, esto irá mejorando seguro. ¿Vale? Hay mucha gente dispuesta a invertir en el país. Si hay seguro... O sea, lo que nos viene a decir es que... Seguridad jurídica para los inversores. Eso es importante. No ayuda al 70% de la población. ¿Y qué? El 90% de la población mundial no hace nada. No contribuye a nada. O sea, el mundo iría solo bien con el 5 o el 10% de la población. El resto sobra. Y ya nos lo harán saber. No preocuparse. Entonces, tú vas allí, te compras un pedazo de terreno, te pones una... Te pones internet, te pones una casa, vistas a la playa y a vivir, que son dos días. Solo falta que haya un poco de seguridad jurídica, una serie de infraestructura financiera técnica, junto con hospitales, y ya está. No hace falta. Eso ya está en las costas del Mediterráneo, en todos los lados. Pues hay que ir a esos sitios. Entonces, tenemos que ofreció colaboración a mi ley para luchar contra la inseguridad. ¿Vale? La situación de Argentina no requeriría medidas tan drásticas como aplicó él. A ver, él aplicó las medidas de meter a todos en el trullo. ¿Vale? Es decir, en caso de dudas, al trullo. Y luego ya veremos. Creo que está bien. A ver, creo que la inseguridad era tan heavy que es bastante bien. Y dice, ¿sabes que la gente cambia libertad por seguridad? O sea, seguridad por libertad. Coño, es que... A ver, hay unos niveles mínimos. Entonces, los niveles de seguridad que había allí eran ínfimos. O sea, ¿de qué me sirve votar si me puedo pegar un tiro cuando salgo a la calle? ¿Vale? El problema de Argentina es más pequeño, preocupante, sobre todo en Rosario y en algunas zonas. Pero más pequeño que en El Salvador. Con el presidente he hablado una sola vez con él. Fue una conversación larga. Le felicitarlo por el triunfo. Nos quedamos hablando un montón de tiempo. Y me dio un panorama difícil. Argentina es un país fantástico. Igual que Venezuela, igual que Colombia, igual que toda Latinoamérica que tiene recursos para aburrir. Pero tenéis que hacer cambios heavy. Entonces, aquí tenemos mi ley. Fijaos también, 31 de enero. ¿Vale? 18 de enero, habló en Davos. ¿El Estado no la soluciona, es el problema? Pues sí. Esto, a ver. Entonces, creemos que los Bukele y mi ley van a ser un poco la hoja de ruta. Si el Estado es el problema, significa que los Estados van a desaparecer. No sé de qué forma. ¿Vale? No sé si se quedará una entidad supranacional, tipo la ONU, tipo la Comunidad Europea, cosas así. Y luego, como provincias y demás, la gestión local. Aquí hay uno que dice, todavía no ven la trampa, es un caballo de drogas, es un experimento social. No sean ingenios y como mínimo estén atentos. Verán una dictadura modelo que tratarán de implementar en todo el mundo. Esto es a lo que vamos. Es decir, el hombre es malo por naturaleza. Dices, coño, ¿cómo controlo? Pues controlo con un control brutal. Con blockchain, con una férrea legislación, con una actuación policial brutal. Entonces, claro, porque hay muchos sitios donde se ha llegado a un deterioro tal, que haces esto, o es imposible vivir. Además, sitios donde, coño, no nos engañemos, es cojonudo vivir. O sea, a ver, es decir, vivir en Salvador, es decir, en Costa Rica, o sea, sitios que son absolutamente paradisíacos. Entonces, estos sitios tan absolutamente paradisíacos son fantásticos. Entonces, son absolutamente fantásticos, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver cómo somos capaces de llevarlo el, digamos, llevarlo. O sea, tenemos un experimento social, uno en Salvador, el siguiente en Argentina, a ver cómo va. Y si sale bien, ¿qué saldrá? A eso iremos. Es decir, que perdemos libertad, que perdemos entre comillas democracia. Sí, perdemos libertad, no lo sé, pero perdemos democracia seguro. Entonces, no lo sé. Es decir, no tengo muy claro exactamente cómo saldrá este follón. Pero lo que nos dicen es, estate atento y a ver cómo pasa. Se trata de una dictadura moderna que te tratan de implementar. Y, ¿merece la pena votar? Si tú no puedes salir a la calle sin que te peguen dos tiros, te roguen. ¿Merece la pena? No, es que eso se ha llegado a causa de muchas cosas. Y seguramente, una de las cosas principales es la corrupción. Para evitar la corrupción, ¿qué tienes que tener? Todo absolutamente archivado. De forma de que yo puedo intentar robar, pero, joder, si todo el mundo lo sabe, es imposible que robe. Es decir, no es que no quiera, es que no puedo. O sea, al final es, en lugar de pensar que la gente es buena, vamos a pensar que la gente es mala. Y, de alguna forma, pues vamos a evitar que puedan hacer las cosas mal. Oye, no quiero que estés de fiesta. ¿Cómo haces? Pues no salgas de casa y ya corre. Pues esto es igual. No quiero que corrompa. No te preocupes, que no vas a poder tener ninguna posibilidad. Porque todo tu dinero va a estar absolutamente controlado. Si llega algo y no está justificado, me lo tendrás que justificar. Complicado. Pero bueno, no creo que sea un caballo de Troya. Es un experimento interesante. Y, al final, es que, claro, no te puedes cargar el mundo. Si te lo cargas, alguien vendrá de arriba y les echarán la bronca. Entonces, tienen que hacerlo de alguna u otra forma. Ya tienen las herramientas. Este hombre es un experimento. Y le están dejando. Y, de momento, está ganando. Porque otros sitios van a menos y esta gente va a más. ¿Dictadura modelo? Pues sí. ¿Queremos una dictadura modelo? Pues también. Un abrazo y hasta sí. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito. Cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos. Pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30, 40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal, únete a este canal y disfruta de ellas.